Jamás, jamás he dejado de ser tuyo Lo digo con orgullo, tuyo nada más Que no me falte tu cuerpo jamás, jamás Ni el calor de tu forma de amar, jamás Ni la ternura de tu despertar, que no me falte jamás El amor de mi vida no has sido tú Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz Dice míos, tus gestos, tu risa y tu voz Tus palabras, tu vida y tu corazón El amor de mi vida ha sido tú El amor de mi vida sigue siendo tú Por lo que más quieras no me arranques de ti Te rodillas te ruego, no me dejes así Perdóname si los celos te han dañado alguna vez Si alguna noche la pasé lejos de ti En otros brazos otro cuerpo y otra piel Perdóname si no soy quien tú te mereces Si no valgo el dolor que has pagado por mí a veces Perdóname, 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 perdóname Perdóname, 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 perdóname Si hay algo que quiero eres tú Si tus manos no me acariciasen no sería feliz Si tu boca no besara la mía podría morir Si tus ojos no me iluminasen más Daría pasos en falso hacia atrás Mi mundo, tú, mi casa, tú Mi pensamiento, mi mejor momento Mi verdad eres tú Mi vida, tú, mis sueños, tú Mi despertar, mi anochecer, mi hoy, mi mañana, tú Eres terciopelo y piedra Eres agua y arena Te equivocaste, corazón Te equivocaste Yo no soy ese amor Que se queda mirando el reloj Mordiendo las horas Hasta que llegas A ver si te enteras Que no soy quien puedes tomar o dejar cuando quieras Eres terciopelo y piedra Eres agua y arena Amor de mujer Es como un juego de azar Te da la buena suerte o te la puede quitar Amor de mujer A veces fuego Y a veces hielo Salvaje y tierno Mezcla de infierno y cielo No me digas adiós jamás No te quiero perder jamás, jamás No me digas adiós jamás, jamás No me dejes de amar No te quiero perder Amor de mujer Amor de mujer Amor de mujer No me digas adiós jamás, jamás No me dejes de amar Música